Pregunta, ¿usted es de los que aplaudió o criticó esta acción? Hablamos del carabinero que le pidió matrimonio a su pareja acompañado por tres patrulleros. Están los que ven solo romanticismo y quienes acusan un exceso inaceptable de tiempo y de recursos. En todo caso, ejemplo de propuestas atrevidas y públicas, hay muchas. Les prometimos propuestas de matrimonio y aunque esto no lo parezca, no nos hemos equivocado de nota, solo fíjese. Así es, fingió un accidente para pedir la mano de quien pretendía fuera su esposa. Acá la actuación fue un poco más lejos. Y aunque ambas situaciones ocurrieron en otros países, los chilenos no se quedan tan atrás y de sorpresas románticas se trata. Y con mucha polémica y hasta una investigación de por medio. Sale de lo común más que nada. Y antiguamente no se veían esas cosas. Porque claro, esta petición en un terminal de buses y con tres patrullas haciendo sonar las sirenas, ha dado que hablar. Y más allá de un tema legal, a muchos les hizo pensar en el romanticismo. Viendo la parte humana y romántica, la viola es bonita. Bonito, novedoso. Las cosas han cambiado. Antes algunas novias ni siquiera eran consultadas. Yo le dije a mi mamá que iba a ser mi señora, así que... ¿Y usted cuando se enteró que iba a hacer eso? Ahí la mano en cuanto la vi. ¿Cómo le pidió la mano? Ah, yo le dije, ¿qué hacemos los pocos? Así no, cortito. ¿Para qué más? Y viene el cortito, le decimos. Y lleva 53 años que estaba. Redes sociales de por medio, al parecer, estamos más acostumbrados a las demostraciones públicas que antes. Donde el más creativo o sorprendente gana. Las nuevas generaciones esperan, por ejemplo, salir del metro y encontrarse con algo como esto. Palabras que se usan, las técnicas que se usan, el pedir la mano o no, corresponde el hombre que invite o no, que entrega un anillo o no. Eso va a depender, yo creo, mucho de la generación, de los valores, del sector social y de las premisas valóricas y religiosas que tienen las personas. Yo toqué primero y después salió el novio, el futuro novio, a pedirle la mano a los padres. ¿Qué les parece que se hagan estas cosas como maestras falarias para pedir la mano? ¿Es romántico o no? Sí, es bonito, es romántico. Porque las formas de ser romántico han cambiado a lo largo de los años, aunque esas muestras públicas no siempre tienen un final feliz. Para que tú me digas que no, primero, tú no fuiste clara antes y yo no leí algo. Porque yo no voy a pedir la mano con el riesgo de que me digan que no. Por lo tanto, es como que eso ya está prepauteado. Yo, y debo reconocer que hay personas que no son capaces necesariamente de leer el clima y si ese horno está para este tipo de pan. Y aunque, según la CACEN, la gente joven se casa menos, las declaraciones así son en su mayoría realizadas por ellos, que usan todos los recursos posibles para sorprender a su pareja. Aunque a veces eso les cuesta una investigación interna como la que aún le realizan este carabinero.